Quien viene a continuación no necesita ningún tipo de presentación, pero como siempre es una suerte de tradición presentar a los cantantes, me ha tocado decirles de nuestra siguiente invitada cosas como, por ejemplo, que ella fue maestra de escuela. Y no solo fue maestra de escuela, fue maestra de escuela en escuelas multigrados. Puedo decir de ella que tiene una profunda vocación social, difusora, investigadora de la música afroperuana, una de las voces más melodiosas, sin duda, de nuestro país. No sé, una cantante internacional tremenda, ustedes ya la conocen. Quiero dejarlos esta noche para cerrar este evento tan especial con la inigualable Susana Bacá. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. 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 con ustedes, celebrando este trabajo hermoso, maravilloso que hace el Fondo Contravalor en el Perú. Gracias por esta lucha, que ojalá que estas canciones, esta inspiración acompañen ese trabajo de luchar contra la pobreza en el Perú. Muchísimas gracias. La negra presuntuosa, el yugo, el yugo que nos sirvió después de haber escuchado esa maravillosa música de Ayacucho por los tenorios de Ayacucho. Muchísimas gracias a ellos por habernos dejado su magia aquí en la escena para nosotros hacer nuestro trabajo también con la música. El yugo negra presuntuosa de Andrésito Soto. Y esta canción que habla de la presencia de los africanos en el Perú y dice así. ¡Gracias! De España nos llegó Cristo, pero también el patrón. De España nos llegó Cristo, pero también el patrón, el patrón igual que a Cristo al negro crucificó. El patrón igual que a Cristo al negro crucificó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No soy bella Como duele el esmero Como duele el esmero Como duele De los sabores No entiendo Como duele el esmero No entiendo 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 Déjala que se vaya, que ya volverá. Déjala que se vaya, que ya volverá. Encontrará su nido ocupado ya. Encontrará su nido ocupado ya. Palomita ingrata, pecho de alení. Palomita ingrata, pecho de alení. Todos tus amores, dámelos a mí. Todos tus amores, dámelos a mí. Palomita ingrata, pecho de alení. Palomita ingrata, pecho de alení. Todos tus amores, dámelos a mí. Todos tus amores, dámelos a mí. Palomita ingrata, pecho de alení. Palomita ingrata, aceitá, navalos a mí. Palomita ingrata, pecho de alení. Palomita ingrata, pecho de alení. Pier Warsaw poca de alení. terminar esta fiesta porque es una fiesta celebrando todo el trabajo hecho un saludo que es una fiesta para el ojo pero para el alivio maliviosa para el alivio maliviosa para el alivio maliviosa para el alivio se parece al mal ladrón se parece al mal ladrón capitán de bandolero capitán de bandolero para el alivio maliviosa para el alivio maliviosa para el alivio maliviosa para el alivio maliviosa de con la os ya mesa le mucha sangre ya mesa le mucha sangre pana alivio maliviosa pana alivio maliviosa pana alivio maliviosa pana alivio maliviosa No es la sangre que me sale, no es la sangre que me sale Sino que me mate el hambre Panalivio, maliviosa Panalivio, maliviosa Panalivio, maliviosa Panalivio, maliviosa Panalivio, panalivio, malivio, panalivio Panalivio, panalivio Panalivio, panalivio Panalivio, panalivio Ernesto Hermosa en la guitarra Oscar Guaranga en el contrabajo Fernando Hoyle en el sonido, para siempre Ricardo Pereira en la dirección y producción Muchas gracias Gracias a Elizabeth Andrade, gracias por esta noche, gracias por este momento tan importante Y gracias a una leyenda de la música afroperuana, Hugo Bravo en las percusiones Chiquitín Gracias a todos En la puta del corazón 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!